Bienvenidas y bienvenidos a una nueva y sin duda espectacular entrega de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio. En una ocasión que el estudio de Alfonso Santisteo en la calle Almirante luce de manera radiante acorde a la estrella que hoy nos visita. Alguien al que la palabra grande se le queda pequeña, al que hubo que cambiar el oro y el platino por el uranio porque sobrepasó todas las barreras alquímicas y al que ya muchas generaciones le reconocemos como la voz de este país. Así que sí, que esta vez sí, que el honor del que suscribe se hace inmenso, el orgullo del día al que nos acoge se ensancha hasta el más allá y la deuda y el agradecimiento a la vida se hace aún mayor por el placer que se nos concede. Hoy simpatía por la industria musical en el estudio de Alfonso Santisteo en la calle Almirante recibe a la leyenda de la música española al grandísimo, irrepetible, reivindicable y necesario Rafael. Bienvenido. Hola. Un auténtico. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, encantadísimo y bueno, es un honor y bueno, aunque hemos hecho un montón de entrevistas, que sepas que bueno, con esto cumplo yo un sueño y bueno, todo el equipo de Subterfuge Radio, teniéndote aquí, que eres bueno, pues representas tantísimo para la música y al fin y al cabo es nuestra ADN, así que nada, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, de entrada decía, te he dicho fuera de micrófono que bueno, que entrar en profundidad en tu carrera con ese fantástico documental de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, que es Rafaelísimo, ya es casi una butada, entonces bueno, usted hace una serie de preguntas, una serie de cuestiones y vamos hablando de lo que... A la limón. A la limón, claro que sí. Bueno, una carrera interminable de corredor de fondo, como muchas veces se te ha descrito, ¿te identificas con esa definición de corredor de fondo? Bueno, sí, se podía, sí, sí. Corredor de fondo o cantador de fondo. Cantador de fondo. Sí, bueno, más que nada, bueno, pues... O mejor artista de fondo. Claro, no has parado en todos estos años. Y bueno, siempre has dicho que hay que reinventarse sin dejar de ser uno mismo, o sea, que eso implica también, pues al final es como ese corredor de fondo que se dedica a la competición, a las carreras, pues al final también ese entrenamiento parte también de esa propia reinvención permanente, ¿no? Así es. Hay que estar... Y además hay que estar renovándose constantemente. Yo diría que hasta diariamente. Pero no solamente por las canciones, sino por ti mismo, por todos los días estrenar cosas, ¿no? Claro. Y cara al público, igual. Cada vez que te ven, debe de ser una sensación nueva para la gente, aunque te conozca muchísimo. Total. Pero es una... Esa reinvención de la que hablas que, bueno, yo por ejemplo desde fuera me genera cierta ansiedad en el sentido de que, claro, tienes que reinventarte, pero a la vez tienes que mantener ese repetido que todo el mundo quiere escuchar. Sí, no, no, eso es vital. O sea, la primera que... La primera cosa que hace falta cuando haces un concierto es que la gente escuche lo que quiere escuchar. Pero tú tienes que ser lo suficientemente, digamos, listo para ir metiendo canciones nuevas, porque así ellos las van descubriendo. Y entonces al año siguiente las que te piden son las nuevas que tú quieres cantar, ¿no? Claro. Es... Hay que estar muy atentos siempre a eso. Siempre al público hay que darle lo que él quiere, pero también enseñarle, mostrarle lo que estás haciendo nuevo. Claro. Porque si no, viene esa frase de siempre hacer lo mismo o siempre canta lo mismo. Sí, no. Canto lo mismo cuando ustedes quieren, pero cuando yo quiero me escuchan lo nuevo y después elegimos. Bueno, hace poco leí una entrevista con un colega tuyo, con Víctor Manuel, donde él decía que solo salvaría un 10% de su repertorio, ¿no? El tuyo tiene que ser un dolor de cabeza, ¿no? Cada vez que planificas una gira, ¿no? Para hacer esa combinación. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Porque como te digo, hay que tener en la cabeza eso que al público hay que darle lo que él quiere. Y después tienes la obligación de enseñarle lo nuevo que estás haciendo. Y de eso nuevo, pues a lo mejor, pues el 50% pasa, pero hay otro 50% que se queda. Total. Y se va añadiendo. Y luego viene el problema, al cabo de los años, que ¿dónde metes tanto? Claro. Y ya los conciertos se hacen largos, largos, y hay que cortar. Hay que cortar. Olvido Alaska, buena amiga tuya y de esta casa, lo explica muy bien en el documental, ¿no? Dice, pero ¿cómo puedes quitar esa canción o la otra, no? Y se hace realmente complicado, ¿no? Pues fíjate, yo en eso, es verdad que yo a veces me canso de alguna canción. Me canso. Y la quito. Y la quito. Así, en un arrebato, la quito. Y, pero, al cabo de los días, o por ejemplo, al mes, la extraño y la vuelvo a poner. Sí, porque en definitiva son como hijos tuyos, ¿no? Aunque no las haya escrito yo, yo las he provocado. O sea, son cosas que han nacido por mi culpa. O sea, del autor y después yo porque la he machacado para que eso dé su fruto, ¿no? Pero es maravilloso eso, esa rutina de ver cuál pega, que no te has equivocado, o que sí te has equivocado. Y todo el tiempo de rectificar y hacer otra cosa más de acorde con lo que el público quiere. Porque el que tiene siempre la razón es el público. Punto. Es el que manda. Sí, 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 sí. Porque tú lo ves, o sea, sacan gente, sacan gente, que igual que llega, se va. Porque están dirigidos por otras personas y ellos no viven en primera persona lo que está ocurriendo. Pero el artista, sí, porque es el que está dando la cara y sabe que eso no está entrando, que no le entra a la gente. Y a veces hay discusiones con los compositores cuando intentan que hagas una cosa y tú dices, es que por ahí no. Pero si esto, no, no. En mí no. No. Tú, tú, sígueme. Sígueme a mí. Bueno, ya sabes que en este podcast, sobre todo lo que intento es hablar también mucho de la trastienda, ¿no? Al final, de hecho, se le da voz a mucha gente que trabaja en la industria que quizás, bueno, son muchas veces los que generan, bueno, los que ayudan, ¿no? A generar el éxito o las carreras de los artistas, ¿no? En tu caso, ya te digo, me gusta muchísimo, bueno, esa canción maravillosa, ¿no? Volver a nacer, ¿no? Donde hablas eso, ¿no? De que pasas de la niñez a los asuntos, ¿no? Al final de eso, pues, de la niñez a tu garganta, ¿no? Y ahí aparece, pues, gente importantísima en tu carrera, como es la figura del manager, ¿no? Ese primer manager que fue Paco Gordillo, ¿no? Sí. Ese fue para ti, vamos, realmente, tú tenías una afición, bueno, unas ganas, una afición, ya era una profesión. No, es que no se entendería mi carrera sin él, como no se entendería sin Manuel, Alejandro. Total. Y como no se entendería los últimos tiempos más cercanos, sin Perales, también. Total. Perales me hizo unas canciones fantásticas, también. Y ahora está en eso Pablo López, que está haciendo cosas muy interesantes, también. Que yo lo conocí a través de la televisión hace como seis, siete años. Y yo no sabía antes quién era. Y esas cosas que lo estaba viendo, y en vez de pensar, pues, que bien canta o que no, dije, este me tiene que hacer canciones a mí, ya. Y dicho y hecho, bueno, tardé seis años, pero en cuanto tuve la oportunidad que me lo presentaran, enseguida le convencí y ahí nació el primer disco nuestro. Siempre lo que has tenido muy claro es que, desde las cosas que, bueno, que es admirable por todo lo que he podido ver, leer en estos días, además, sobre todo para profundizar eso, en eso ha sido realmente casi un pionero también en la estructura del equipo alrededor, ¿no? Al final lo importante es eso que le diste a tener un buen manager. Hablamos de Gordillo, hablamos de Bermúdez también. Sí. No, ellos hicieron una labor, y te digo ellos porque Bermúdez también cuentan. Tremenda, tremenda, y además en tiempos que era muy difícil, era todo muy difícil. Y Gordillo se mató, vamos, se mató y se entregó en cuerpo y alma durante muchos años a sacar este barco, que soy yo, a flote, y ahí mantenido siempre, ¿no? Y ahora, aunque no están ya ellos, siguen en mi pensamiento constantemente. Tuvimos la suerte de estar con Manuel Alejandro hace muy poco, que, bueno, no sé si has tenido oportunidad de escuchar, pero bueno, él ya dice que lo más importante que le ha pasado en la vida a Rafael, o sea, de todo. Bueno, que nos pasó a los dos. A los dos, no, no, no. No, por eso me gusta mucho, nos contaba él también lo de esa casa a la calle Maudes, ¿no? Esa especie de trece ruedas del Percebe, ¿no? Donde estabas tú en una planta, Gordillo en otra y él en la otra. Sí, Gordillo en el primero, yo en el segundo y creo que era el siete, el último. Ajá. O el seis. Sí, en Carlos Maurras. Carlos Maurras. Total. Ahí, bueno, volviendo un poco para atrás, con 16 años, firmas, ¿no?, tu primer contrato realmente, ¿no?, que es el, cuando ya, con Philips. Con Philips. Con Philips. ¿Recuerdas tu primera visita a una compañía discográfica, bueno, en este caso, y quién te llevó? ¿Cómo fue ese momento? Pues fue un día de muchos nervios, aunque yo en estas ocasiones donde tengo que jugármela, ¿no? Bueno, yo soy bastante calmado, soy bastante calmado, y para sacar el mayor partido posible, ¿no? Y la prueba fue con Te voy a contar mi vida, una canción que me había hecho Manolo, que nunca conté mi vida, pero la canción se llama Te voy a contar mi vida. Y ese día firmó también el contrato de Miguel Ríos, ese mismo día. Y yo, una chiquita que se llamaba Lee Morante, que nunca más supe de ella, pero de Miguel, sí, claro. Y fue un día de nervios, pero que Manolo llegó tarde, como era habitual. Y yo recuerdo, al oírme la voz grabada, que era la primera vez que yo me oía grabado, sentí una cosa muy extraña, que me dices, ese soy yo. Como que no me reconocía, o sea, porque a mí la voz no me suena como la gente la oye, a mí me suena por dentro, claro. Y es otra, es otra, diferente. Totalmente, claro, tiene que impresionar, y me imagino en ese momento, además, bueno, impresionar ese primer momento que te escuchas, ¿no? Sí, pero fíjate que, qué curioso, el poder de Rafael, del escenario, el del escenario, yo tengo el subconsciente de cómo suena mi voz cantando, no hablando, sino cantando. Eso es curioso. Claro, lo importante para mí es cuando canto. Claro, claro. Y lo tengo aquí, en el cerebro metido, y si no me suena eso, es que no estoy en el escenario cantando. Yo ahora mismo estoy hablando y estoy diciendo, qué hubo más extraña, ¿no? Bueno, en 1962 ganas los tres primeros premios del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, en un momento que los festivales, bueno, principalmente el festival, era el festival de Benidorm y era el gran escaparate, ¿no? Sí, lo que pasa es que viéndolo ahora, entonces ni se televisaba, ni por asomo, vamos. Entonces, claro, la repercusión era pequeña. Y luego yo tuve que defender eso durante un año entero en una gira por España, ¿no? Pero, bueno, yo todas las cosas que me han ido pasando, pues siempre he sido un escaloncito que he ido subiendo o por lo menos estabilizándome y para mi tranquilidad y la de los míos y siguiendo siempre una carrera sin concesiones extrañas, sino haciendo siempre lo que yo he querido hacer, nunca me he visto obligado a hacer cosas que no haya querido hacer. Y eso está muy bien porque es muy saludable. No tener que ser de la culpa a nadie de nada. O sea, la culpa es mía. De todo, de lo bueno y de lo malo. Bueno, después de ese paso por Philips, hay un breve paso por la compañía. Sabes que cuando, es que lo de Philips tiene su... Yo en ese año fui comprado y vendido como si fuera un futbolista de esto de primera en la actualidad. Philips, de ahí pasé a Barclay. La compañera de Alain Milo. Sí, francesa. Empecé a cantar en francés. De Barclay, que estaba en ese momento en México a Tomás Muñoz. Me oyó, creyó que yo era francés, por la PH de mi nombre, que viene de Philips también. Y mandó que hicieran las gestiones pertinentes y me compraran, o me cambiaran lo que fuera. Y firmé con Gispa Vox, entonces. Después, ahí, eso fue como, creyó un futbolista, pum, pum. Cada disco era de una casa de discos diferente. Hasta que llegué a, bueno, a la edad adulta de Spavox, que eso sí duró mucho tiempo, muchos años, muchos años. Y que me imagino que ibas mucho, ironías ahora de la vida, bueno, tu compañía es universal, que está en el mismo sitio donde trabaja, además, tu hijo Manuel, buen amigo de esta casa. Así es. Y, bueno, me imagino que ya todo ha cambiado muchísimo, pero te asaltan recuerdos cuando todavía vas a Torre Laguna. ¿Cómo no me vas a asaltar recuerdos? Yo he pasado por todas las modas y todas las pruebas, a veces, por haber, yo, cuando empecé, los estudios eran inmensos. Y yo, yo, no, los arregladores usaban unas orquestas impresionantes. Yo grabé como en Frank Purcell, por ejemplo, en París. Y es que había cien de orquesta. Era un espectáculo ver las grabaciones. Y eso se fue acortando, acortando, acortando. Y de pronto me veo en una habitación, con la orquesta grabada en el oído. Y yo decía, lo que éramos y lo que somos, al final. Sí, porque ha sido una profesión que se ha ido achicando, 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 los discos, ¿no? Y yo tengo, sí, una anécdota. Cuando me dieron el primer disco de 45 mío, que era Si las apariencias engañan, creo, en el 90. Y me lo presentó Tomás como el gran invento, ¿no? Y yo me lo quedo mirando y esas cosas, como los perros cuando desconfían de, digo, miro, sí, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. ¿Esto se copia? No. Digo, ¿cómo que no se copia? Ope, nadie lo va a copiar. Que nadie lo va a copiar. Y ahí empezó la decadencia total de la música. Bueno, volviendo al repertorio que hablábamos al principio, bueno, siempre, bueno, sé que ese repertorio, ese directo para ti siempre ha sido vital, ¿no? Y ya con 22 años ofreciste un concierto en el Teatro La Zarzula de tres horas, o sea, que realmente era todo tu repertorio, canciones nuevas, tal y tal, que creo que además ya ha marcado un poco lo de la duración. Mucha canción latinoamericana también, porque me prestó los gemelos, dúo de los gemelos, María Dolores Pradera, y entonces, bueno, lo hice en tres partes, ¿no? Y una de las partes era a guitarras. Y ahí metí toda, descubrí lo que me gusta a mí la canción latinoamericana y lo bien que me queda, ¿no? Y lo bien que puedo expresarme, ¿no? Y de ahí salió, en el futuro salieron varios discos que yo hice de canciones latinoamericanas y he grabado todo lo he hecho, no sé, Chabela Vargas, de Chabuca Granda, de Villeta Parra, todo eso, lo he grabado todo, todo. Bueno, un concierto además que, bueno, que lo explicas muy bien en el documental, eso, que casi, casi, bueno, ya habías grabado cosas, ya habías hecho Benidorm, pero realmente era un reto, ¿no? Hacer un teatro como el Teatro de la Zarzula. Sí, era el reto. El reto que yo he tenido en mi vida fue ese. Lo demás siempre ha sido más fácil. Aunque si he de ser sincero, y lo voy a ser porque no tengo por qué vender una pescadilla que no existe, yo ese día que me la jugué, la gané para siempre. O sea, todo lo demás después ha sido mucho más fácil. Porque sí, ya el público me situó, me colocó en donde me colocó hasta hoy. Y se convirtió en tu sitio fetiche además el Teatro de la Zarzula. No, bueno, yo me comporté con ellos como yo quería, ellos me vieron como yo soy, como canto, como interpreto las canciones, como me voy, como vengo, como... La misa en escena, ¿no? Y bueno, y así, me lo pusieron muy fácil. Volviendo a los festivales también, tienes el honor, bueno, de haber ido a Eurovisión dos años seguidos, ¿no? Cuando Eurovisión era en dos ediciones, ¿no? Al Festival de Eurovisión. Eurovisión, el 66 y 67. Claro. ¿Y cómo surgió la opción de ir dos años seguidos? Porque ese era el gran... Bueno, porque yo soy aquel, fue la locura. Claro. Fue la locura. Y aunque no ganó, afortunadamente, porque todo el mundo se volcó en eso, no solamente en España. Entonces, yo al mes siguiente, claro, al mes siguiente, a los días y días de no ganar Eurovisión, yo estaba en Alemania, en Italia, en Francia, en Londres, cantando con Petula Clark, o sea, que ya entré en ese mundo. Y a los 10 días de... Entonces, pues, es lógico que repitiera Televisión otra vez. Claro, fue la fórmula, claro. Bueno, volviendo también aquí a la arquitectura un poco del negocio, bueno, ha sido opinión de un montón de cosas, pero también... Luego, perdona, luego quisieron que volviera a repetir, cuando yo ya no podía, porque yo estaba en ese momento ya en el Olimpia, y es cuando se ganó. Vale, que es el año de Masiel, ¿no? Bueno, hablaba de eso, ¿no? De esa arquitectura del negocio que te ha hecho, bueno, que se te reconozca como el pionero en muchísimas cosas, ¿no? Y me interesa muchísimo, por ejemplo, el aspecto del marketing, ¿no? Me encanta, por ejemplo, esa historia que te inventaste de la voz de humo, ¿no? Ah, eso es una crítica que me hicieron. Creo que fue en marquería, pero no estoy seguro. Pero fue en ese tiempo. Después de un concierto escribió eso. Rafael es la voz de humo de una hoguera que empieza a hacer. Y no se equivocó nada. Maravilloso. O ese disco de Villancicos, ¿no? Que en su momento también pionero absoluto, ¿no? Con ese éxito además que fue El tamborilero, ¿no? Los Villancicos. El tamborilero, ¿no? Los demás, sí. Pero, ¿por qué no? Porque lo sacamos por Sinatra. Porque ellos lo distribuían aquí. Y yo, en mi inocencia e impertinencia de un chaval que era yo, dije, ¿y yo qué tengo que ver con ese señor? Cosa que es verdad. ¿Qué tenemos que ver? Yo la canté a mi aire. Y fue lo que fue. Sí. Hasta hoy. Claro que sí. Bueno, y empiezan tus giras mundiales. También es otro pionero porque ya no solamente era lo de hacer las Américas. Estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Japón. ¿Recuerdas tu primera incursión al extranjero? ¿Cuál fue? La primera, no es el de lo que la gente se puede pensar, que es Latinoamérica, no. La primera fue Beirut, en Líbano. Después Turquía, Estambul, que fui varias veces, tres veces creo. Y en Beirut estuve con Salvatore Ramón y con Patricia Carly, que era muy famosa en aquel momento, francesa. Y así empecé yo a salir al extranjero. Después sí, pegué el salto a Buenos Aires y ahí empezó todo ya. Y enseguida a Estados Unidos, seguía a Nueva York, seguía. Y luego ya remató el paquete en México, que fue total. Fue y sigue siendo total. Bueno, también has hecho, bueno, en el 66 haces tu primera película, cuando tú no estás, a la que sucedieron un montón de pelis y también has sido una persona inquietud. Yo tuve la suerte y el honor de ser dirigido tres veces, en tres películas, por Mario Camos, que era lo más de lo más, ¿no? Como demostró tantas veces. Y, bueno, mi carrera cinematográfica todavía no ha terminado. No ha terminado, por supuesto. Y, bueno, se puede esperar que cualquier día haga otra cosa muy interesante, vamos a ver. Sí, de hecho, bueno, creo que la última es la de Mi Gran Noche, ¿no? Mi Gran Noche, sí. Con Alex de Iglesia, que haces un papelón sublime. ¿Se puede decir que el cine es tu, bueno, pues tu asignatura pendiente de realmente hacer algo? El cine me gusta muchísimo. Lo que pasa es que a mí me absorbe el tiempo el escenario. O sea, la verdad, para hacer yo una película hay que plantearla con mucho tiempo, como se hacía antes las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, una productora te contrataba por X películas y entonces empezaban a trabajar y te hacían los guiones y hacían las canciones. Se quiere decir que todo tenía su tiempo. Pero ahora están más preocupados en conseguir el dinero a través de un banco para poder producir. Entonces, cuando tienen esa parte terminada, entonces piensan en lo artístico. Y normalmente yo ya estoy contratado, ya estoy en gira, entonces es complicado hasta conseguir. Para hacer Mi Gran Noche fue un gran problema conseguir el tiempo. Se pudo hacer, pero fue el problema el tiempo. Porque claro, te lo dicen, ¿puedes empezar el mes que viene una película? Pues el mes que viene yo estoy... Vaya, estás a ver dónde. Pero bueno, sí, siempre que puedo yo hago área siempre cine porque tengo muy bonitos recuerdos. Y son unas películas muy... No te voy a decir que se lleve un Oscar, pero en fin, son películas muy para ver y para escuchar buena música. Sí, aparte, bueno, que hay un espectro también de temáticas. O sea, que no es que digas, no es que son como canciones, películas hechas para el lucimiento de tu voz, que es evidente que es parte de tal, sino que hay mucho... No, pero yo al cine, por ejemplo, le debo mi entrada en Rusia. O sea, eso es el cine. Claro. La película mía, digan lo que digan, fue tal cosa ahí, tal trallazo, que la doblaron al ruso y me hicieron ir. Y ahí empezó mi historia con Rusia. O sea, que también yo al cine le debo muchas cosas importantes. No, al final también, claro, la importancia también de las giras. Hablaba Manuel Alejandro el otro día, claro, de cómo planteabais las giras. Porque claro, esa era la forma de que la gente te conociese. Ahora tenemos en internet, es YouTube, metes Rafael, te pueden encantar. Sí, pero no es lo mismo. No, no, por supuesto, por supuesto. Afortunadamente, la gente siempre ha preferido verme en persona. Sí. Y eso es una suerte tremenda. Porque normalmente de un cantante se suele, por lo menos antes, comprarlo por el disco, ¿no? El disco, por la canción, tal canción que suena. Pero a mí lo que querían era verme en persona. Y eso para mí era un handicap a mi favor, muy grande. Sí, pero que requiere también un sacrificio, ¿no? Porque me imagino que cada vez que vas, vas ampliando el público y tal, pero has hecho un trabajo. Pero aquí hay la suerte de que a mí me entusiasma el escenario. Me gusta muchísimo, es lo que más me gusta. Y a mí el contacto mío diario con el público es lo que me pone. Porque yo soy artista de escena. Siempre, siempre lo he sido. Y lo demás es un poquito, bueno, además, además. Lo más, para mí grabar, pues es, ya no sé qué grabar, ya no sé qué, porque no me gusta repetirme, no me gusta. Entonces, trato de, que eso ha sido muy bueno para mí también, porque he tenido la oportunidad de tocar muchos palos. Nosotros decimos los flamencos, tocar muchos palos. En fin, que esta profesión lo que tiene es que es muy apasionante. Y si te gusta, más. Bueno, y hablabas de eso, además de investigar, y eso has investigado también en el cancionero latinoamericano, además que te ha servido para que sea, bueno, canciones como Sandunga o como Llorona, ¿no? Al final, en temas que fueron exitazos en México. Siguiendo esa expansión internacional, que bueno, hay que ver el documental, esos momentazos, y eso como el programa de Sullivan, o sea, momentos increíbles. O ese Madison Square Garden desolado. Eso suena, no me digas tú. Buenísimo. ¿Cómo? ¿Está desolado? Sold out. Fantástico. Bueno, y el 3 de octubre de 1967, actúas en el Teatro Olimpia, 35 canciones en casi 3 horas de recital. Me imagino que el Olimpia imponía de manera especial, no era el momento que era quizás el sitio más importante. Sí, sí, sí. Además, sobre todo porque había una historia importante, pues allí trabajaba Piaf, Piaf es el personaje de mi vida, ¿no? Y que yo estuve anunciado con ella en Valencia, en las fallas de Valencia, y es cuando ella se puso enferma, y me mandaron a Giurier Greco a sustituirla, y también es muy buena, pero no era lo mismo. Y yo tenía la espina esa de Piaf, la Olimpia de Piaf, y murió. Y cuando yo entré en el Olimpia la primera vez, en el Camerino, o sea, cuando Bruno Cocatrix, que era el empresario, me dice, malá, aquí se vestía Madame Piaf, a mí casi me da un ataque, un infarto. Sí, fue un sueño cumplido, que luego he repetido, pero la primera vez fue impactante para mí. Sitios importantes como, por ejemplo, también el Patio de México, que es un país... Sí, son lugares que se quedan para la historia, para mí, pequeña historia, ¿no? Son sitios... También el Madison Square Garden, también el Red City, mucho el Carnegie Hall, mucho el Palacio de la Música de Madrid. Qué bueno. Hablo de México también porque, bueno, yo que suelo ir de vez en cuando ahí, bueno, por historias de nuestra compañía, es increíble, de verdad, Rafael, todo el mundo me pregunta por ti. O sea, es que te puedes juntar a hablar con el mayor rockero del mundo, acabas hablando de Rafael, o sea, es absolutamente... Bueno, es que te estoy durando mucho tiempo. No, hombre, sí que es verdad que, bueno, en muchos casos, yo hablo de mi caso personal, por ejemplo, para mi madre eras, vamos, o sea, lo más, ¿no? Y para mí eres lo más, por lo cual yo creo que también es una cuestión de... Pues por ahí anda mi hijo también, que estaba más nervioso que yo, que viniese soy de aquí. Entonces, por eso creo que es eso, ¿no? Bueno, pues Rafael es para toda esa gente que tú estás nombrando. Total. De ahí. Yo creo que el mayor acontecimiento para mí de mi vida artística es haberme dado cuenta de que cuando salgo a cantar al escenario estoy cantando para cinco generaciones. Totalmente. Manda narices. Claro. O sea, es que no... Porque normalmente yo es que me acuerdo de las épocas de cantantes... Me remonto a Carlos Gardel, la época de Gardel, la época de Infante, de Pedro Infante, la época de... ¿me entiendes? De Sinatra, la época de... Pero es que la mía es todos esos años más los míos. Y sigue y sigo. Es el darme cuenta de esa... Que no hace mucho que empecé a darme cuenta de que había gente muy joven y gente muy mayor. Y decía, pero bueno, ¿cómo es posible que... Que se reúnan bajo el mismo artista, o sea, bajo la misma voz? Pues sí. Puede ser. Es posible. Hombre, aparte de todo el legado que tienes, que es innegable, es también esa capacidad que has tenido además también para que Rafael exista... Bueno, pues digo, me imagino en periodos más o menos... Pero yo no lo hago... Pero digo conviviendo. Yo no hago nada especial para conseguir eso. Eso se produce solo. No, no, por supuesto. Esas cosas no se pueden inventar porque no saldrían. Yo he intentado inculcarle mi forma de trabajar a mucha gente que me lo ha pedido. Dime tú cómo harías esto. Yo se lo he dicho, pero luego no resulta. Claro. Porque claro, es que a mí me sale del corazón. Es diferente. No es una cosa aprendida. Yo no he aprendido de nadie. Y eso Manuel Alejandro es testigo y está ahí. Rafael nació así, solo. Sí. Lo que pasa es que tuve la inmensa suerte de encontrar una persona que empezó a hacerme las cosas a medida. En un cumpleaños mío, que se hizo el libro y firmaron mis amigos, tal y tal, firmó mi sastre, mi sastre, Cristóbal, que se llamaba Cristóbal, que me parezcanse, tu sastre. Y la siguiente hoja firmó Manuel Alejandro y tu otro sastre. Exactamente. O sea, Manuel ha tenido siempre la buena vista de hacerme unos zapatos a la medida, sin darme yo cuenta siquiera. Y además es que él hacía las cosas anticipadas. Volvería a nacer, lo hizo mucho antes de que pasara todo lo que pasó. De que pasara, que yo volviera a nacer, de verdad. De mi trasplante y todas estas cosas. Mucho antes. Parece que iba marcándome la vida antes. Qué bueno. Bueno, en plena, hablaba también eso de todas las generaciones que arrastras, que también es una carrera muy larga, que la que has tenido que convivir también eso, pues lo hablaba. Hablaba, iba a decir de altibajos, pero yo creo que es de las carreras más sólidas que hay. Pero, por supuesto, todo el mundo tiene tal. Vivir, por ejemplo, la eclosión, ¿no? De repente, en el 80, ¿no? La movida, el tal, no sé qué, todo tal. Que casi, casi se toma como casi una batalla contra, digamos, la canción más tradicional. Pero, sin embargo, tú sales de ahí incluso beneficiado. Es que no salí. O sea, yo me quedé en mi puesto y ahí está. Sí, sí. Y ocurrió todo lo que ocurrió y estaba yo ahí. Total, total. Y fui a festivales de esos y, vamos, uno más. Sí, sí. Las modas me han pasado rozando, pero no hiriéndome. Total. Aportándome cosas. Claro. Porque yo de todo aprendo. Yo de todo y de todos aprendo. Sobre todo lo que no se debe hacer. Yo soy muy crítico y entonces yo voy a los sitios y estoy viendo lo que no se puede hacer. Porque lo que está bien hecho, pues ya está. Ya está hecho. Está ahí. Pero estoy oyendo, o viendo y estoy diciendo, eso no se puede hacer. O sea, tú no hagas eso. Porque las cosas bien hechas es lo que está bien. Sí, sí. En el 81 hablábamos, es la intro, ¿no? De ese disco de uranio. Mira, estamos hablando además en plena eclosión, ¿no? De la modernidad. A ti te conceden un disco de uranio a escala mundial, ¿no? Por los discos que habías vendido en Hispavox. En 1987 dejas Hispavox y firmas contrato con Columbia Records. ¿Cómo surgen esos cambios de compañía? ¿Realmente fue traumático esos cambios de compañía? ¿O realmente como documental? ¿Traumáticos no? No, porque afortunadamente yo tenía un nombre que era Buscado. O sea, yo no tenía que ir a pretender que me grabaran. Ya me... O sea, puedes grabar para... O sea, la posición era diferente. Que si... Quiero decir, yo tenía ya tantos discos que... Grabar era una cosa más. No me jugaba nada con eso, ¿no? Pero aún así yo siempre le he puesto a todos mis discos, del primero al último, la misma pasión. La misma pasión y el mismo interés. Y he luchado por ellos. Y las he cantado enseguida en persona para que la gente viera cómo son las canciones. Porque eso es muy importante. Que la gente vea cómo son las canciones. No solamente oírlas. Es importantísimo el interpretar una canción. Yo, por ejemplo, cuando... Tuve la oportunidad de cantar... Lo de los zapatos de... De Pablo López. Yo le inyecté el rafaelismo total ahí. Y él se quedó con... Con... Mirándome y diciendo... Pero bueno... O sea, yo inventé una canción dentro de... De esa hermosura de canción. Es preciosa. Porque todo tiene... Todo tiene que tener la lectura bajo mi punto de vista. O sea, yo no imito a nadie. Yo tengo que... Es un traje que yo me tengo que hacer... Tengo que arreglármelo a mí. Pero es que lo arreglo en el momento. Sale en el momento. No tengo que pensarlo. Qué bueno. Él se puso a tocar y empecé a cantar. Y él me miraba y me dijo... ¿Qué dices? ¿Qué haces? Y voy transformando la cosa. Qué bueno. Volviendo a tus relaciones con las compañías. Eso por cerrar ese ciclo. En el documental te autodenominas como artista independiente. Lo cual al que dirige una compañía independiente le hace mucha ilusión. ¿Se puede decir en ese caso que tú has utilizado, en el buen sentido de la palabra, las compañías y no las compañías tan utilizadas a ti? Como se habla en muchos casos artista. ¿Qué si yo la qué? Que si tú, que si has, o sea, que has utilizado tú las compañías. Es decir, que, bueno, habla de esos cambios traumáticos. No, o sea, simplemente... No, no. Trauma yo de ninguno. Por eso que es generar distintos equipos en los cambios. Todo ha sido muy amigablemente hecho. Y ellos me piden que yo grabe y yo lo hago encantado. El problema para mí es que grabo. Que grabo. Ahora, afortunadamente, pues, está componiendo cosas que me interesan, Pablo. Pero yo estoy abierto a todo el mundo. Bueno, abierto a todo el mundo y siempre, bueno, pues, al final de eso, pues, a la vanguardia de todo, ¿no? En el 99, cuando hay una cierta bajada de tickets, le das la vuelta a todo, ¿no? Y grabas ese hecho de buen chiquillo. El otro día vino a casa mi hijo, Manuel, y dije, Manuel, voy a grabar. Ah, bueno. ¿Qué quieres grabar? ¿Qué piensas grabar? Y entonces le manifesté mis inquietudes de qué es lo que quiero grabar. Tomo nota y espero noticias. Vale, pues, hablamos de eso en el 92, ¿no? Del escándalo que al final se ha convertido además en un referente, bueno, en un recurso. El escándalo surgió de una apuesta entre Olga Guillot y no sé quién más. Estaba en Miami y, bueno, estaba Willy Chirino, por supuesto, y era un espectáculo mío. Y estaban comentando cómo estaba yo y de voz y tal, tal, tal. Dice, este canta, Willy Chirino, dice, este canta lo que le echen. Dice, bueno, este, rapear no creo. Y entonces Willy Chirino dice que no y me hizo escándalo. Exacto. Y con rap incluido. Sí, claro. Maravilloso. No, por eso, hablando siempre de esa cierta capacidad de reactivación de la carrera, ¿no? Hablábamos también eso en un momento dado. Decides también en el año 2000, ¿no?, protagonizar una obra de teatro. Y encima, si no querías teatro, tomas dos tazas, ¿no? Doctor Jekyll. Doctor Jekyll y Mr. Hyde, estás durante siete meses. ¿Cómo era subirse día, cada día, hacer encima, pues, dos papeles? ¿Cómo recuerdas ese momento? Fue muy duro porque yo estaba ya malo ahí. Estaba el malo. Pero fue una experiencia inolvidable. O sea, para mí es lo más importante que yo he hecho. O sea, es de una profundidad tremenda. Yo viví unos días, además, el director, Luis Ramírez, cada día me escribió una carta cada día después de terminar. Diciéndome todo lo que había hecho en la función ese día. Porque yo decía, estás todos los días innovando, todos los días. Fue como un estudio psicológico tremendo. Yo tenía una presión muy grande. Fue un acierto hacerlo, creo. Aunque yo no era el momento para mí porque yo estaba malísimo. Y bueno, afortunadamente, todo salió bien al final. Claro que sí, todo salió bien. Al final volveré a nacer y se cumplió también. Y después de todo lo que pasó después de esa obra de teatro, los problemas de salud de eso, entre el 2003 y el 2004, realizar la gira de Vuelta Tour, que te vuelve a reencontrar con tu público de manera pletórica. Así es. Bueno, mi conexión con el público es permanente y ellos saben que... A mí ahora que te preguntan cuándo se retira y esas cosas, ya he tenido que decirles claramente que yo no voy a retirarme. Soy consciente de que algún día me tendría que quedar en casa, pero sería todavía estar lejano. Pero retirarme no. Yo moriré siendo quien soy. Retirarme no. Claro. Me parece muy bien porque te necesitamos. Ese sacrificio, eso de, bueno, ya como no puedo pensar, pues ya no. Yo cantaré mientras tenga voz. Mientras mi voz funcione, cantaré. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, en 2011 grabas un disco donde recoges rancheras, tangos, boleros, que te llevo en el corazón. Tangos. Tangos y boleros. ¿Cuánto de importante ha sido Latinoamérica para ti su canción? Importantísima. Vital. Vital. ¿A nivel del público? Ahora voy para allá otra vez. Empiezo la gira por Chile, Argentina y Perú, pero no son los primeros países. Es vital para mí, mi visita anual, igual que visita a España y otros países, no puede faltar, no puede faltar, porque son parte de mí. Yo llegué en un momento que quiero pensar que les hacía falta un Rafael, porque no tenían de eso. Tenían de otras cosas, pero no de eso. Y me quedé para siempre, para siempre. O sea, tú cuando planificas un lanzamiento, sabes que... Está planificado todas las ciudades de España que yo quiero hacer, y todas las que quiero hacer de América, y todo lo que quiero hacer. Y todo se va cumpliendo. Y eso es lo importantísimo, bueno, que al final es tener un buen equipo detrás, ¿no? Afortunadamente ahora tienes un equipazo que es RLM, gracias a Pablo Novera, además que está aquí presente. Al otro día hablando con Rosa Lagarrigue en una cosa de Spotify, decía que lo difícil también ahora que también quise hacer las giras, ¿no? La cantidad de trajes a medidas que tienes que hacer para combinar aviones, llegadas, tal, tal. O sea, lo importante de eso, ¿no? En este caso, tener ahora mismo una oficina como es RLM, tener también a Universa. Es muy importante porque es complicado, es complicado hacer casar todas las cosas. Y más ahora que yo no quiero faltar mucho de casa, de España. Entonces, pues, las giras mías fuera tienen que ser mucho más cortas, muchas veces, pero más corto todo. Más corto, más corto para que yo pueda ir y venir. Claro. Totalmente. ¿Complicado? Sí, complicado. Bueno, pues claro, hablamos de México, hablamos de Colombia, bueno, y luego, pues eso, también como en esa continua reinvención, de repente en el 2018 lanzas Resinfónico, ¿no? Que es ya darle una vuelta atada con eso, pues con una orquesta, o sea, que es realmente darle encima una otra pirueta a tu repertorio, ¿no? O sea, que me parece absolutamente fascinante. Y sigues eso, ya no solamente hablamos de Latinoamérica, sino lo que hablabas antes al principio de tus mismos conciertos en Beirut, ves que eso no lo sabía, o de Turquía, de Estambul, sigues haciéndolo. Ahora vas a París, has estado en Londres, has hecho San Petersburgo, has hecho Moscú, lo cual es absolutamente admirable. Volviendo al documental, te quería hacer una pregunta. Hay un montón de imágenes grabadas como de manera casera, tal, esto, tal, que yo creo que es de las cosas que encima dan mucho valor. ¿Solías ir con una cámara? O sea, ¿sabías que ibas a recopilar? ¿Pero es de cosas antiguas? Sí, de cosas antiguas, de repente, por primera gira, tal, como cosas domésticas, en el hotel, tal. Sí, cosas domésticas grabadas por el que después fue ex-director, que es mi hijo, Jacobo. Jacobo, también buen amigo. Sí, él tiene muchísimo material mío, muchísimo. Sí, sí, de hecho es el documental. De toda la familia, vamos. Sí, sí, pero bueno, que salen eso, incluso eso de conciertos, de giras, tal, y dices, joder, qué maravilla, ¿no? Bueno, otra de las cosas también, volviendo al documental, es eso, pues, que ya has hecho yo con una pincelada, ¿no? Es la reflexión sobre la soledad, ¿no? El asumir el éxito cada noche, ¿no? La habitación de un hotel, el estrés, todo lo que se ve desde fuera y piensas, siempre pensamos que la vida de un artista es un camino de rosas, del éxito, tal, eso, pero al final está ese trasfondo, ¿no? Que al final es cuando todo acaba, cuando las luces se apagan, cuando llegas a la habitación y ya estás pensando también el... Sí, pero no es tan dramático, no es tan dramático. El problema es, el problema siempre viene con el descanso, el descanso. Si no duermes, que era mi problema, pues es malo. ¿Te afectaban los cambios de horario de los países? No, no, no. Fue una época que no dormía bien y eso, pues, trastorna todas las cosas. El problema mío siempre ha sido el descanso, pero afortunadamente ya toda esa época pasó y estamos normales. Totalmente. Pero bueno, también hablas de eso, ¿no? De lo que transmite es mucho, evidentemente, ese amor por tu familia y lo importante, ¿no? Y quizás el gran pago de todo esto, ¿no? Es el de haber viajado tanto. Al final hablabas de que en algunos momentos hasta siete meses al año, ¿no? Pues lejos de los tuyos, recorriendo el mundo. Fíjate, sí, yo viajo muchísimo, pero siempre estoy en casa. Y más ahora con los móviles. Claro, sí, sí, totalmente. Estás en casa. O sea, ya las distancias son menos. Porque este... ¿Qué haces? ¿Qué coméis? O sea, estás en casa. Pues yo estoy comiendo tal cosa. ¿Y vosotros? Estás en casa. Sí, estás en casa. Entonces, es más fácil ahora, aunque la vida sea más complicada, porque es más complicada, porque somos muchos, mucho avión, muchas distancias, pero el móvil ha resuelto todo eso de un plupazo. Totalmente. Estás en casa. Sí, sí. ¿Y quién va a recogerme? O sea, se habla como si estuvieras aquí, al lado, y llegas a casa. Pasa que sí, estás a no sé cuántos miles de kilómetros, pero ha sido un buen invento el móvil para eso. Sí, sí, hombre, la tecnología en general, ¿no? También es eso. Pues yo cuando viajo, antes tenía la sensación de que te ibas fuera y que como que ibas a estar muy desconectado. Y al final, bueno, pues con un delay de horas, pero estás perfectamente conectado. Y luego, que sé, me imagino que no las utilizarás tú mucho. Las redes sociales también, que dicen que estás en permanente. Ves a gente que igual hace cinco años que no veías, pero es como los ves todos los días, casi lo que han comido y lo que tal, por supuesto, las redes es como... No, la gente está más conectada ahora que antes. Porque antes tenías un amigo en Córdoba y hasta que lo volvías a ver, pues pasaba siete años. Y ahora no, estás al tanto de todo, ¿no? Totalmente conectado, sí, sí. Bueno, para ir terminando, háblanos de ese museo en Linares. Al final, ahí estás depositando un poco todo tu archivo. Sí, el otro día se llevó el coche mío, el Lincoln Continental. Ah, vale, vale. Está ahí también. O sea, que se va ampliando permanentemente con cosas que... Sí, bueno, ese es el truco de este museo que no está dedicado a una persona que esté fallecida. Normalmente los museos están dedicados a personas que ya no están. Y entonces, claro, no aumentan nunca nada, ¿no? El mío, como yo sigo trabajando, sigo ganando cosas y desprendiéndome de otras, como es el caso del coche, pues va aumentando cada vez más. Y ha sido, digamos, guardón, ¿no? ¿Has guardado cosas, has guardado copias de tus discos, de todo? Sí, sí, sí. O sea, siempre sí. Es que la mayoría de los artistas dicen, uy, yo no guardo. No, no yo, no yo, pero mis hijos sí. Vale, vale, o sea, que eso ha sido, pues bueno. Bueno, y que... Mis hijos y los coleccionistas que hay de cosas mías. Claro, no, 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 vamos, que ahí sí una buena legión, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, eso, investigando en las redes y tal, hay cosas tal, de repente en Google era como una cantidad de gente, sí, sí, que tiene unas cosas increíbles, sí, sí. No, se saben, tepe a pato, historia, por eso no se les puede decir otra cosa porque diré, ¿qué? No, vino tal fecha y tal fecha. Bueno, no sé, nos has adelantado casi en primicia que le dijiste el otro día a tu hijo Manuel que querías grabar, por lo cual ya nos has dicho un poco en qué andas, pero eso, ¿qué proyectos a corto plazo podemos saber de Rafael? Bueno, yo lo que tengo a corto plazo, a cortísimo plazo, es la próxima gira mía, ¿no? Y que daré por terminada en Madrid en diciembre próximo. En el Wisin Center, como siempre. Como siempre. Como desde hace creo que 15 años seguidos, 2016. Voy a estar en las principales ciudades de España, como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, etc. Descansar en verano, porque hace mucha calor y hay que descansar y hasta diciembre estaré con esta gira. Después preparo una gran sorpresa, pero eso no la puedo adelantar. Bueno, una pregunta así, ya por curiosidad. ¿Utilizas las plataformas de streaming para escuchar música? Yo voy a ponerme la música que yo quiero oír en el momento que quiero. Entonces tengo que usar los discos. Los discos, vale. Me bajo a mi estudio y ahí es donde me empacho de música. Porque te sigue, te interesan nuevas propuestas o siempre regresas a los clásicos. Me gusta oír todo. O sea, me gusta saber de todo. Y oír todo y oírlo todo. Porque yo lo que tengo que estar es enterado de todas las cosas. Las que no me interesan pasan y las que me interesan las guardo. Y he observado eso que últimamente todo lo que sale pasa enseguida. No hay valores que se estén haciendo oír de una forma continuada. No. Pasan, pasan. Pero bueno, de pronto llegará aquel o aquella o aquellos. Y pegarán en el gran... Pues es que esas cosas pasan. Claro. Pero hay años que no pasan. Totalmente. Y hay años que sí. Yo creo que es muy importante... Es importantísimo llegar a tiempo. Las cosas a destiempo no echan su fruto porque no da tiempo. Pero yo creo que en la época que yo salí, y salieron otros también, no solamente yo, fue el momento. Y hubo una cantidad de artistas fantásticos. Fantásticos. Que fue la época, pues eso, de los 60, los 70. Ahí salió todo lo que después iba a partir el bacalao. Sí. Y siguen partiéndolo. Sí, sí. Sí, hombre, es muy significativo, ¿no? Hablabas antes que el día que tú fichas, fichas también a Miguel Ríos, joder. Sí, Miguel, el mismo día que yo. Y ahí está, Miguel. Totalmente. Tanto guerra todavía. Sí, también tuvimos la oportunidad de tenerla aquí. Fue maravilloso. Bueno, siempre suelo terminar con una pregunta, en simpatía por la industria musical, que bueno, a la gente le raya poco, que es el rollo de quiénes han sido. Si tuvieses que dar las gracias de manera pública, decir, pues mira, yo gracias a esta persona, o a estas personas. ¿A esta persona? ¿Sólo a esta? No. A estas. A estas. Bueno, Manuel Alejandro se dijo que solamente a ti. Bueno, es que Manuel Alejandro es punto y aparte. Vale, lo sé, lo sé. Manuel es punto y aparte. Manuel es el sello. Total, total, sí, sí, sí. Junto conmigo es el... ahí nació. Pero Manuel es... no sé, ni se comenta. Ya, total. Ni se comenta. Hablamos de esos inicios, ¿no? De Gordillo, Bermúdez, toda esta gente. Gordillo es la entrega de una persona a la causa, la causa soy yo, total, total, maravilloso, maravilloso. Pero todos, después, Bermúdez, en lo suyo, fue impresionante. Es que fueron todos impresionantes. Y siguieron siéndolo hasta el final. Sería una lista interminable, lo sé, pero bueno, sobre todo eso, porque siempre además... Gracias. ...has tenido un... Al público, por supuesto, al público. Claro. A la crítica que... a la crítica seria que hizo lo que hizo, su labor muy bien. Y que la continúan haciendo. El otro día, al terminar el concierto, al día siguiente, leí en una portada del periódico... ...esta frase más o menos decía, ¿de qué planeta vienes, Rafael? Era una pregunta a mí. ¿De qué planeta vienes, Rafael? Me he quedado pensando... Y algo saldrá de eso. Algo saldrá de eso. Qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias, maestro. La verdad es que ha sido un auténtico honor y que, bueno, que nos hayas dedicado un rato a poder recabar tu testimonio en esta pequeña enciclopedia. Y luego, por encima de todas las cosas, el regreso siempre son a mi familia. Por supuesto. Porque hay que tener mucho valor para enfrentar todo eso. Total. Y ellos lo tienen, lo han tenido y lo tendrán. Están ahí siempre. Totalmente. Nada, pues lo he dicho. Muchísimas gracias. Para complementar todo esto, pues vuelvo a recurrir al documental fantástico que, bueno, que es una obra de arte y que explica muy bien toda tu vida. Pero sirva esto como un pequeño complemento a todo esto. Así que nada, muchísimas gracias por hacer un hueco, un auténtico honor de dar a contar con tu testimonio. Gracias a vosotros. Y hablando de la actualidad, gracias a RLM también. Por supuesto. A Rosa. Claro que sí. Pues nada, despedimos esta nueva y más que emocionante entrega, simpatía por la industria musical. Apagamos las luces del estudio de Alfonso Santisteban de la calle Almirante en subterfuge radio con Laura Rodríguez y Fran Leo a los mandos técnicos. Y nos vamos con un clásico de nuestro invitado de hoy. Nos vamos con él. Yo soy Aker. Adiós. 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 Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte Que como yo, nadie te amó Yo soy aquel que te sueña Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que por tenerte da la vida Amor 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 Gracias.